hola amigos de youtube bienvenidos a este canal el día de hoy estamos aquí en Ixcaret les voy a dar recomendaciones tips de qué hacer cómo conocerlo cómo llegar y mis sugerencias de qué hacer en el parque de Ixcaret espero lo disfruten hola amigos de youtube estamos llegando a el parque Ixcaret ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que vamos a vivir aquí en Ixcaret para llegar aquí a Ixcaret hay varias maneras de llegar está si te encuentras en la zona de Cancún hay transportes en el ADO que te traen hasta acá y colectivos también enfrente del ADO si tú tomas algún tour ya viene con su transportación y si tienes vehículo también puedes dirigirte hasta Ixcaret tienes que pasar playa del Carmen puerto Morelos para llegar aquí a Ixcaret la verdad este yo vine aquí en un transporte y fue un poco más rápido pero si tú compras un tour ya viene con transportación te recomiendo que cuando compres un tour ya lo agarres con todo y transportación amigos estamos en el área de las taquillas vamos a checar los precios ahorita nosotros como quintanarroenses nos dan un precio más económico vamos a checar los costos después de ponerte tu brazalete vamos a pasar por las vallas de seguridad para verificar que los brazaletes no son clonados estamos en el área de flamingos como se pueden dar cuenta es una especie muy protegida aquí en el parque amigos de ese lado están las tiendas para comprar accesorios playeras fundas para celular como se pueden dar cuenta de mucha gente y yo opté por andar por otro lado estamos a punto de entrar oficialmente al parque como se pueden dar cuenta es el que compramos nosotros es iscaret plus está el básico el de nosotros incluye la comida por eso es el plus acabo de agarrar un mapita ahorita en donde aparte de donde vienen los precios de actividades extras en un parque también sirve como un mapa para observar y guiarnos por toda por todo el parque pero amigos el mapita que les había mencionado anteriormente es este es como un pequeño croquis de todo iscaret si se dan cuenta hay unas líneas unas líneas rojas negras verdes todas esas te van dirigiendo a todos los lugares que se te hagan atractivos para visitar a ti las líneas que te menciono son estas estas son las que vas siguiendo todas esas líneas son las que te van mostrando o redirigiendo hacia los lugares en donde quieres o son de tu interés visitar hay líneas negras verdes rojas es como para que no te pierdas aquí estamos haciendo la fila para los casilleros hay que dejar un anticipo y cuando vengamos por nuestras cosas tenemos que entregar la llave para que nos devuelvan la cantidad exacta que estamos entregando y nos puedan entregar nuestras cosas amigos esta es una zona en iscaret en donde hay varias pirámides no son tan grandes como la de chichén iza o el balán pero es una zona dentro del parque en donde muestra que hubo asentamiento maya son reales no son hechas por el hombre actual amigos acabamos de llegar ahorita a una playa está aquí en iscaret muy tranquila muy bonita es una de las playas más bonitas aquí en iscaret que estamos que acabamos de encontrar amigos ya nos estamos moviendo de aquí de la zona de playitas vamos a caminar un poquito más a ver que nos encontramos en el parque de iscaret les vamos a dejar unas tonitas para que se deleiten de la naturaleza hasta ahorita muy muy recomendado iscaret muy bonito y pues vamos a seguir viendo a ver que nos encontramos en este momento estamos en la zona en donde te dan los visores todo el equipo de snorkel para que nos metamos a hacer la actividad del snorkel aquí en el parque de iscaret pero si se dan cuenta está muy muy lleno vamos a encontrar un lugar en donde podamos hacer la actividad pues lo más tranquilo que se pueda y es temporada baja aquí es donde nos van a entregar los chalecos o uno puede pasar a agarrarlos por seguridad y nos entregaron nuestros visores nuestros equipos de snorkel esto es lo que vamos a hacer vamos a ponernoslo como medida de seguridad para meternos a hacer la actividad si no está tan alto la verdad está bueno para mí que mido 1.75 pues está ahorita va a bajar un poco más bajita que yo pero aquí le llevamos un poco del snorkel amigos después de un buen snorkel aquí en iscaret vamos a una respectiva fiestecita aquí en las hamacas hay una zona en donde hay varias hamacas y ahorita nos vamos a dar una acostadita a ver a ver si no nos dormimos listo amigos ya ahorita encontré una maquita en la sombra vean la vista esa es la vista que nos regala aquí la naturaleza y yo aquí en la maquita también quiero decirles que después del snorkel iscaret te regala esos tubos te los regala está clarísimo el agua amigos aquí en iscaret hay unas zonas del río subterráneo que son como estas son accesos al río subterráneo para las personas que no quieren hacer la actividad meterse al río subterráneo y hacer toda esa travesía que es muy cansada y te hace perder muchos atractivos a arriba pues buscar accesos aquí estamos haciendo la fila para entrar al restaurante interconseñor intercontinental intercontinental para la hora de la comida la parte favorita de nosotros nos están llevando ahorita a nuestro asiento para comer amigos llegó la hora esperada acabamos de servirnos un poquito de ceviche guacamolito puré de papa de este lado un poquito de carne lo suficiente para llenarse no una agüita de mango y a darle es la parte más chingona de aquí de iscaret hola amigos acabamos de terminar de comer estuvo muy rica la comida ahorita estamos caminando a la zona de los manantí ahorita se los vamos a enseñar para que ustedes observen la belleza de estos animales es la zona del río subterráneo y son las casi tres y media de la tarde y aún no salen de allá por eso les digo que les recomiendo mucho agarrar y por los accesos libres para entrar a la zona del río subterráneo hacer las entradas y darle la vuelta por las líneas que les sugerí para poder aprovechar más el tiempo aquí en iscaret y disfrutar de su belleza ahorita estamos aquí en una zona en donde están los manantís la verdad muy muy bonito esto se los vamos a enseñar no sé si los distinguan a ver pero en esa zona exactamente es en donde se encuentran los manantí esos son los manantí no sé si los alcancen a ver quería comentarles que a mí y a mi esposa nos costó el tour aproximadamente 1200 pesos por persona nosotros somos quintanarroenses al quintanarroense está a mitad de precio por ser de aquí de quintanarro para ustedes los costos se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción tengo un amigo de una agencia que se llama mafri tours la verdad él ofrece tours muy muy bonitos bueno bonito y barato se los voy a dejar aquí por si en dado caso alguien quiere a ver alguna alguna opción aquí se los dejo todas esas embarcaciones que ven ahí enfrente son para hacer actividades extras como snorkel o rentar esa lanchita que va demasiado rápido como para que sientan la adrenalina estas son opciones son opciones que pueden encontrar aquí en el parque de Ixcaret la verdad están un poco caras pero todo lo que hagan aquí en Ixcaret vale la pena amigos tengan mucho cuidado porque de repente se pierden aquí en el parque esta maguito es un mapache que anda suelto aquí en Ixcaret es la mascota de Ixcaret es la sensación hola amigos recuerdan que les había mencionado que hay que seguir las líneas acabo de seguir ahorita la línea azul es la línea azul que acabo de seguir y nos trajo aquí en una zona en donde se encuentran las tortugas ahorita se las voy a enseñar son unas especies de tortugas tahuamas nosotros las conocemos y aquí se las voy a enseñar ese lado está ahorita vamos a ir a hacer unas cosas y al ratito vamos a esperar el show de la charrería amigos estas son una de las aves más emblemáticas de aquí de Ixcaret la guacamaya amigos otra de las cosas más bonitas de aquí de Ixcaret es esta iglesia es una iglesia con forma de una raíz la virgen ahí adentro ahorita vamos a entrar nada más que hay que hacer un poco de silencio en frente de la iglesia allá exactamente hay un cristo el árbol creció y fue diseñado como en forma de un cristo no sé si lo alcanzan a distinguir si no cuando ustedes estén aquí se pueden tomar el tiempo de distinguirlo ahorita voy a entrar a la iglesia y hay que hacer un poco de silencio para que ustedes puedan observar esta belleza no sé si alcancen a escucharme pero es la forma de la virgen guadalupe la verdad está muy increíble esta iglesia amigos acabamos de llegar aquí esta es la torre escénica es una torre que se eleva para ver todo el parque de Ixcaret desde las alturas pero hoy nos tocó que está cerrado amigos no sé si alcancen a distinguir están haciendo la danza una danza maya muy muy bonita y muy recomendable a las 5 de la tarde lo hacen aquí en Ixcaret ya está anocheciendo en Ixcaret y nada más nos queda el show de la noche y la charrería ahorita que vamos a ver y ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que sigue amigos estamos yendo al templo en donde se hace el show aquí en Ixcaret ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué tal está ahorita les compartimos la experiencia esto fue todo si les gustó el vídeo no olviden darle un like suscribirse y darle un click a la campanita de notificaciones para que todos los vídeos que yo vaya subiendo les vayan llegando esto fue todo el día de hoy y nos vemos para la próxima ¡Gracias!